hola cómo están espero que muy pero muy bien hoy nuevamente con ustedes con una canalización como todos saben las canalizaciones son de una sola opción por lo tanto toma el mensaje que te resuena el que no deja de fluir recordarte que estas lecturas son muy generales atemporales y para todos signos y vamos a ver qué canalizamos hoy para ti también recordarte que mis únicas redes sociales están en la descripción de este canal invitarte también a que me apoyes con tu suscripción en mi segundo canal de victoria h 11 11 tips y así me estarías apoyando y ayudando y desde ya muchísimas pero muchísimas gracias y vamos a comenzar con esta canalización vamos a ver tenemos el primer arcano y nos está hablando y tenemos la luna realmente esta persona se siente bloqueada siento una persona bloqueada emocionalmente una oscuridad tremenda en su corazón en sus emociones el verse envuelto en tanta oscuridad el no encontrar la salida en ni siquiera ver una pequeña luz una pequeña esperanza en todo lo que tenga que ver con su situación emocional no una persona que está revuelta con completamente revuelta sensaciones de angustia de dolor sensaciones muy fuertes una sensación que es como que ya le ha pasado hacerle síntomas en su cuerpo no esto que le está sucediendo el sentirse también que fue víctima de creer o caer en algunas trampas esta persona no y hoy está envuelto en eso en esa oscuridad y en todas esas nubes que no puede ver bien qué es lo que hay más allá realmente se siente siente mucha tristeza muy mucha tristeza vamos a ver vamos a sacar una energía a ver qué nos dice la energía de esta persona aparte de eso que que estábamos viendo ¿no? fuerte fuerte como se siente bien tenemos la energía de la sólida el sentirse solo el tratar de buscar en una luz en un pasado porque vemos que esta persona está mirando hacia el pasado y que está ahí parado al borde de un precipicio recordando ¿no? lo único bueno que tuvo en su vida porque lo demás es toda oscuridad muchísima oscuridad es sentirse totalmente solo sola y lo único que me queda es apoyarme en lo único bueno que tuve lo único que me mantiene en pie me dice es sostenerme en los recuerdos tratando de no pensar en lo actual en lo que estoy pasando me siento realmente muy como que me falta algo una parte de mí es lo que me dice me falta una parte de mí vamos a ver recuerden que es una energía puede ser hombre o mujer según quien consulta vamos a sacar cuatro cartas para ver esta situación a ver a ver qué nos dice y bueno qué le voy a hacer me dice tuve una vida hermosa llena de sueños construí una familia un hogar una relación construí tantas cosas porque esta torre no está quebrada no está rota es algo que construyo ¿no? y está de día a donde realmente construí algo fuerte y verdadero en algún momento de mi vida hoy pienso en esto que construí esperando una noticia ¿no? que llegue esa buena noticia que me suene el teléfono que me golpeen la puerta que llegue de la forma que llegue esa noticia la necesito la necesito mi corazón mis emociones la necesito yo necesito eso y estoy enfocado en eso y eso es lo que me mantiene en pie me siento anclado me siento paralizado y encerrado en esta situación ¿no? ¿por qué? porque acá tenemos el ataúd una persona que se siente muerta en vida con todo lo que le ha sucedido con todo lo que le ha pasado una persona que se siente encerrada eh anclada y que no es feliz no es feliz que lo único que espera es una noticia algo del pasado del pasado y es muy probable que esta persona haya recibido alguna noticia o algún tipo de noticia que venga de esa construcción que hizo en un pasado y eso haya hecho de que esta persona hoy se encuentre acá realmente sorprendida como siento que tembló toda su vida todo 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 su cuerpo todas sus emociones todo su sentir eh fue como un temblor fuerte lo que sintió vamos a ver que nos dice el taro que más tenés que saber porque esta persona está tan mal que es lo que se enteró qué es lo que sabe qué es lo que le está sucediendo qué es lo que está pasando esta me dice que tome vamos a ver bien esta lectura no es para todos esta persona se dejó llevar por las tentaciones y eso provocó el momento torre en su vida ¿no? y hoy está reflexionando en el fondo de la lectura tenemos la reflexión y eso generó ese momento torre dejarse llevar por las tentaciones dejarse llevar por situaciones que no ameritaban ni siquiera que esta persona se enfocara en eso hoy siente que culpa de sus malas decisiones lo único que fue e hizo fue destruir su propia vida hoy está tratando de buscar la luz en su propia oscuridad esta persona está pasando por la noche más oscura del alma y por qué ha pasado esto porque esta persona se enteró algo que lo cambió todo algo que lo cambió todo y qué es lo que cambió todo y qué se enteró y que está tan revolucionada sus emociones que en tu vida ya hay otra persona o vos te pusiste en pareja te casaste o te pusiste de novio o estás empezando a salir esta persona sabe que vos ya no estás más sola o solo esta persona se enteró de que vos tenés a otra persona y eso lo cambió todo todo le revolucionó la vida el alma las emociones esta persona quisiera construir nuevamente algo contigo pero ya es tarde construir este pasado que desarmó que rompió que no valoró pero ahora saber de que te perdió definitivamente porque hay otra persona en tu vida porque mientras vos estuviste sola o solo esta persona pensó que iba a estar ahí para cuando esta persona quisiera volver ¿no? pero eso le hizo ver le hizo darse cuenta de que te perdió aunque ya no tiene oportunidad y que sus emociones realmente le han hecho ver que lo único que hizo fue arruinar su vida y la verdad que tiene unas sensaciones tremendas tremendas y esta persona no ha leído bien en su vida en lo que eligió y sabe que tendría que actuar pero pero ¿de qué sirve actuar? ¿sería la solución? venía a decirte ahora perdóname aún tengo sentimiento hice las cosas mal la canté mal quiero quiero que las cosas sean diferentes si te veo bien con la otra persona ¿quién soy yo para venir a arruinarte a vos esta felicidad que te mereces? y aunque me duela lo digo porque lo siento pero no sabes lo solo que estoy lo solo que me siento y solo me sostiene el recuerdo de lo que viví contigo y si yo tengo la culpa lógico me dejé llevar por las tentaciones por las habladurías me dejé guiar por cosas vanas y lo único que hice es destruir mi vida me dejé llevar por la superficialidad y hoy me doy cuenta que arruiné mi vida esta lectura es para alguien que ya esté en pareja o esté saliendo con alguien claro por eso esta persona está reflexionando ante esta situación sabes trato de hablarte en los sueños te pienso todas las noches me dice ay que suspiro me dio trato de soñar contigo en todo en todo lo que construimos y en todo lo que rompí y en todo lo que destruí me gustaría encontrarte en los sueños porque en la realidad no lo puedo hacer voy a tener tener que caminar que caminar este sendero solo y aprender a hacerlo como lo hiciste vos sé que no es el momento no ya perdí mi momento ya no es más mi momento ya lo perdí quizás en otra vida las cosas sean distintas quizás en otra vida valore y vuelva a tener la oportunidad que tuve y que no valore y la valore sé que ya en esta vida no tengo más oportunidad con vos la perdí realmente fuerte 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 esta persona se ha resignado ha reflexionado por eso se siente como se siente pero también sabe que no puede venir a atropellar tu felicidad porque vos te la mereces también sabe que solito se arruinó su vida solito vamos a sacar meses que pueden ser fecha de cumpleaños cuando lo conociste cuando se terminó esta relación etc tenemos febrero diciembre agosto y no vi vamos a sacar signos sol luna ascendente o venus volum signo tenemos capricornio sol luna ascendente o venus tenemos cáncer tenemos géminis aries y tenemos leo sol luna ascendente o venus bien vamos a ver que es lo que viene para ti que estás consultando en esta canalización que nos dice el oráculo para ti recuerden recuerden que son lecturas generales y no va a resonar con todo el mundo evidentemente esta persona vio o sabe que ya hay otra persona en tu vida mira que sincronicidad que sincronicidad no lo puedo gracias le doy las gracias mis guías realmente eternamente agradecida vos tenías un reto y ese reto era ser feliz no dejar pasar más el tiempo porque el tiempo como todos saben es lo único que se va y no vuelve y decidiste fluir ese reto era salir adelante el ser feliz el estar bien y realmente yo te felicito te felicito no quedar estancada y decidiste conectar con una persona que realmente te da confianza y que sabes que te ama y que es totalmente diferente a la persona que te hizo daño y volviste a creer en el amor y a darte una oportunidad y yo te felicito realmente vos estás en esa energía no estás más en la energía del pasado estás viviendo tu propia y nueva historia de amor creyendo nuevamente en el amor disfrutando de las conversaciones de hacer cosas juntos con esta otra persona de volver a vivir de volver a sentir y yo te felicito de volver a fluir ¿sí? y esta persona ha visto esto y realmente le ha pegado mal le ha pegado mal haberte visto pero bueno vos mereces esto después de tanto dolor mereces ser feliz y yo te felicito que te hayas dado una oportunidad en tu vida de ser feliz de conectar nuevamente de volver a creer porque no es fácil volver a creer pero vos sí te diste esa oportunidad te arriesgaste y te felicito realmente te felicito vamos a sacar una carta de San Miguel Arcángel para ti vamos a ver vamos a sacar una carta a ver que nos dice San Miguel Arcángel para ti que estás consultando en esta canalización bueno que pases más tiempo al aire libre para disfrutar para sentirte bien que hagas cosas que te gusten que trates de caminar y conectar con la naturaleza es lo que te dice y te incita que pases más tiempo al aire libre que todo eso va a hacer que aún te relajes más y te sientas mejor quizás estás pasando por un periodo de mucho trabajo o algo que no estás conectando con la naturaleza ¿no? vamos a sacar iniciales tenemos la S la M la A la X la R la P la W tenemos la L la D y la K recuerda nombre apellido o apodo bien esta es la canalización espero que les haya gustado si es así espero sus likes sus comentarios les deseo mucha prosperidad luz para todos y hasta pronto gracias 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 por ver el video.